¿Estás chacho? ¿Estás home? ¡Ahhh! Hey, fue el de Tito que dijo y ahora bajo más ingreído I love you to, que estoy con el de Tito ¡Somos ricos! I trust, with my money get drunk, with my money get fucked for my money Tengo mi visa I trust, with my money get drunk, with my money get fucked for my money Tengo mi visa MONEY, 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 MONEY We my money get done, we my money get bucks for my money Yo pito con mi cuartos, tono con mi cuartos, chingo con mi cuartos, cuartos Yo pito con mi cuartos, tono con mi cuartos, chingo con mi cuartos, cuartos Yo pito con mi cuartos, 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 cuartos Yo pito con mi cuartos, 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 cuartos Orte toca, orte toca, orte toca, orte toca Me baño con aceite de los dioses, me llama pa' que pose Another banga, I'm in love with plenty women I know my mother, all of them, you know my type, the shape, or color I go make sure, say I'm on Scarlet I get one, will be my sponsor, I get one, will they call me honey One, will they do me winching, winching, she do like patience, so so cool Uwale, kala, get in my room, make you latin' Body, they move like a python, love, will they give me iron Uwale, kala, after the room, to the pala Be me to pose for my canon, love with the boost in my iron I too like woman, I too like woman Mi hai nadeg baron, mi hai nadeg baron I too like woman, I too like woman Mi hai nadeg baron, mi hai nadeg baron Sakalo weko, oh weko, sakolo weko, oh weko, i ke be wahme jae jawan, ja tu ja tiri Too many girls in my lickin' Tai painting in my bedroom Mom, Retro J's making beats again Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video